Mi nombre es Román Torres, jugador de la selección de Panamá. Mi experiencia con la familia Grama Arte ha sido muy buena. La verdad es que me gustó todo el trabajo que me hicieron en el museo, en la piscina. Es una calidad muy especial y la grama está espectacular. Mi nombre es Román Torres. Le recomiendo la empresa Grama Arte 100% Panameña. Lo mejor.